pero la letra de Marisol Tufarán es también curiosa, es su chispa, porque dice un poco de búsqueda, no cantan en el medio, dice un poco, bueno, pues que es un error que llevamos a trabajar, y el arte y el fábrico es el verdadero público. Así que nada, vamos a la letra de Plácida y Marisol Tufarán. La letra de Plácida 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 La letra de Plácida